El analista político Roger Guevara afirma que se comprueba el nivel de inseguridad para sus ciudadanos al referirse a las declaraciones del portavoz de los Estados Unidos en el país donde confirma que el cuerpo de paz dedicada a labores sociales abandone la nación por falta de seguridad. Asimismo, afirma que otros países podrían retirar a sus funcionarios. El hecho de que el Departamento de Estado diga que se retira ese cuerpo de paz significa que no hay ninguna seguridad para sus ciudadanos en brindar ese servicio y que el gobierno ya dejó de ser un amigo para ser indiferente u hostil de acuerdo a la declaración de solidaridad que hicieron con el enemigo jurado de Estados Unidos, la República Islámica del Irán. Por lo tanto, estamos hablando de que son consideraciones de carácter político que motivan el retiro de la población del cuerpo de paz y que, por supuesto, los que no tendrán ese apoyo y esa solidaridad que hasta ahora ha mantenido es la población beneficiada con los servicios del cuerpo de paz. ¿Te preocupa que hay más países que se puedan retirar por este tema de inseguridad? Yo creo que sí, en particular los países de la Unión Europea y de Canadá que participan de la política exterior norteamericana y sobre todo que se sienten advertidos con la declaración norteamericana de que Nicaragua representa un peligro para su seguridad nacional y, por supuesto, temen que sea utilizado el territorio nacional para el tráfico de personas o artefactos iraníes en contra de los intereses norteamericanos. También se refirió al informe del Banco Mundial, donde ubica a Nicaragua como uno de los países más complicados para hacer negocios. Esta declaración refleja un poco la continuidad de las afirmaciones que ha venido dando esa entidad mundial que refleja claramente que no es Nicaragua uno de los mejores países, sino de los peores, para establecer cualquier tipo de negocio. Puesto que el crédito está restringido, la seguridad personal no existe y los mecanismos de democracia no garantizan el retorno al capital invertido. Por lo tanto, no hay posibilidad de un mecanismo abierto y tampoco la posibilidad de que otros inversionistas vengan a utilizar el marco jurídico nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez